Bueno, ha concluido un interesante encuentro en Río Negro, Antioquia, donde ha estado liderado por el gobernador Aníbal Gaviria, a quien saludamos aquí en Red Man Noticias, y vimos que se trató de un tema coyuntural que vuelve a poner sobre la mesa un debate. Colombia Federal, Colombia Unida, iniciativa de los gobernadores para descentralizar el país. Gobernador Aníbal Gaviria, bienvenido a Red Man Noticias. Un saludo muy cordial a toda la gente de Red Man Noticias, Michael, sí. Sí, Convención de Río Negro 2023, como una conmemoración a los 160 años de la convención que se realizó allí, precisamente, y que dio lugar a la Constitución de los Estados Unidos de Colombia, la Constitución de Corte Federal más importante de la historia de nuestro país. Y entonces, aprovechando esa conmemoración, los gobernadores lo que quisimos fue estimular un gran debate nacional, una gran discusión, un gran diálogo nacional. sobre federalismo, autonomía territorial y descentralización, con dos grandes bloques. Uno, la descentralización y la autonomía territorial, que están consagradas en la Constitución de 1991, pero que están totalmente incumplidas, porque, al revés, hemos venido en un retroceso y en una centralización. Y federalismo, aprovechando la ocasión de los 160 años de la convención de 1863, para proponerle al país esa discusión, para que, ojalá, avancemos a un modelo de Estado de Corte Federal. ¿Es posible avanzar hacia un nuevo modelo sin modificar la actual Carta Política del país? Porque, pues, está muy joven la Constitución de 1991, como usted lo aclara. Sí, ahí fue incluso el primer artículo de la Constitución Política. Queda muy claro que Colombia es un país que tiene diferentes autonomías, pero ¿es posible sin modificar la Carta Política del país? No, en eso hay que ser claros. Para ir hacia un Estado de Corte y de modelo federal, hay que modificar la Constitución. Pero para aumentar la descentralización y la autonomía territorial, no. Porque, precisamente, la Constitución dice que Colombia es un Estado unitario, pero descentralizado y con autonomía en sus entidades territoriales. Lo que pasa es que no se ha cumplido sino lo de unitario. porque no se ha avanzado en el terreno de la descentralización y menos de la autonomía territorial. Entonces, los gobernadores, lo que invitamos al país es a un diálogo simultáneo. Vamos a profundizar la descentralización y la autonomía territorial cumpliendo como debe cumplirse la Constitución del 91, porque no se ha cumplido, porque antes hemos ido en retroceso. Mire, antes de la Constitución, los departamentos y los municipios manejábamos el 30% de los impuestos del país. Hoy, 30 años después de la Constitución, vamos de para atrás. Manejamos el 20%. Lo que queremos es que se vuelva al 30% y se avance para ir siquiera hacia el 50%, que es lo lógico, lo equilibrado, pero que paralelamente se avance en la discusión de un modelo de corte federal que puede dar lugar a una reforma constitucional, pero en el futuro. No queremos, no estamos propiciando, no estamos de acuerdo ahora con una asamblea constituyente por la simple razón, y lo decimos con toda franqueza, de que allí se podrían colar otros intereses y nosotros no queremos dar lugar a eso porque se puede convertir en una caja de Pandora en donde uno sabe dónde arranca, pero no dónde termina. En esa caja de Pandora que fue la propuesta del gobernador del departamento de Magdalena que, tajantemente, la mayoría de los gobernadores le dijeron no a esa propuesta, pero entonces, ¿qué mecanismos ustedes tienen planteado para poder llevar a cabo esas reformas? ¿Qué leyes o qué reformas plantean para poder llevar a cabo ese sueño de la descentralización? Michael, hay que volver a ser muy enfático, es que es increíble lo que le ha pasado al país. Llevamos 32 años de la Constitución de 1991 que dice que el Estado es un Estado descentralizado y que dice que debe haber autonomía territorial y no se ha avanzado en eso. Entonces, simple y llanamente, hagamos las reformas legales, las reformas a las leyes, para que se avance. Y entre las reformas está la reforma al Sistema General de Participaciones para que se cumpla con lo que, de hecho, se dijo al principio de la Constitución, que era que del Sistema General de Participaciones se llegara hasta un 45% para los departamentos y los municipios. Y eso se frenó y se retrocedió. Segundo, la reforma legal a la Ley de Ordenamiento Territorial, porque la Ley de Ordenamiento Territorial que se impulsó y que hoy está aprobada es una ley completamente tímida, es una ley completamente... Mire, un panelista la llamó inocua e inicua, en el sentido de que esa ley realmente es prácticamente una transcripción de la Constitución sin aportarle nada más. Lo que tenía es que desarrollar el precepto constitucional de la autonomía territorial, reforma a la Ley de Ordenamiento Territorial y una reforma tributaria territorial. Y ojo, para que el país no... Eso no quiere decir que vamos a crear nuevos impuestos. Eso quiere decir que debe haber una reforma en la estructura de los impuestos territoriales y que debe haber una reforma en impuestos nacionales que vayan a los territorios. Por último, gobernador, en esta intención de federalizarse, ¿se supondría una nueva delimitación, por ejemplo, hablando de su departamento de Antioquia, o se mantendrían los límites departamentales ya constituidos en el país? Muy, muy interesante la pregunta, Michael. Me da lugar a unas aclaraciones, porque este es un debate que nosotros... Un debate que no termina. La convención de Río Negro 2023, 8 y 9 de mayo, no fue un debate conclusivo. Es un debate para que el país de un gran diálogo nacional... Esta próxima semana se dará en el Rosario, en Bogotá, la Universidad del Rosario, una continuación de ese debate. Y así sucesivamente, que lo hagan en el Atlántico, en Valle, en el Eje Cafetero. Lo que queremos los periodistas, la academia, los gobernadores, los alcaldes, el gobierno nacional, el Congreso... Lo que queremos es que se dé el gran debate. Y volvemos a Río Negro en julio para allí hacer ya las conclusiones definitivas. Y esas conclusiones esperamos que sean proyectos de ley y que allí ya estén los detalles como los que me están mencionando. Ahora, yo sí puedo dar mi criterio. No sé el debate que va a dar, pero yo le doy mi criterio a usted y al país. No, yo no estoy de acuerdo con que haya ninguna modificación de los límites y las fronteras actuales. Allí lo que puede haber es un fortalecimiento de una figura que está ya en la Ley de Ordenamiento Territorial, pero como digo, quedó completamente coja, que es de las regiones. Pero conservando los límites territoriales actuales y conservando los departamentos actuales. Pues ahí está, un debate que vuelve a resurgir en el país, ya mucho más organizado, mucho más sesudo, lo que han planteado los 32 gobernadores. Gracias a el doctor Aníbal Gaviria, gobernador del Departamento de Antioquia, por estar aquí en RedMás Noticias. Un abrazo, Michael, a usted y a toda la gente de RedMás. ¡Gracias! ¡Gracias!